Buenas tardes, soy Rufo Blanco, un nuevo video, la danza como aporte en el aprendizaje. La danza como herramienta pedagógica. Lo utiliza en el cuerpo y los distintos movimientos para expresar su pensamiento y sentimiento en la danza pedagógica. Debe cumplir los citados funciones y debe ser impartida en el docente en el hábito escolar. Las expresiones y las direcciones tienen prioridad en el cuerpo y mente. Recibirá sus aportivos, reducción de los niveles de estrés y estado depresivo, incrementar la confianza y la autoestima, fortalecimiento del corazón, pérdida de peso corporal y aumento de la autoestima. La disciplina de la danza y adquisición de desarrollo de la inteligencia vixoespacial. La danza como disciplina. La danza se desarrolla con una disciplina en una sensibilidad hacia lo demás. Conciencia de las sensaciones propias, formando valores como el respeto, mostrando sentido de pertenencia. Es una manera divertida de hacer ejercicio, adelantando a los alumnos mentalmente y emocionalmente en su desarrollo y únicamente en el contexto que permite el orden y estructura de la clase. De este modo, la danza se convierte en una actividad educativa, física y recreativa, enriquecedora para todos los niños y niñas, abrazando la diversidad e inteligencia en la individualidad de cada uno. La disciplina positiva en la danza. Una de las razones por las que los padres optan por la danza como una actividad extracurricular en la formación y rutina de sus hijos es para que estos desarrollen mayores disciplinas. En el hábito de desarrollo del niño, la disciplina se refiere a los métodos de formación de carácter y de la enseñanza del autocontrol y de lo que es un comportamiento en los valores y principios que preparan a los niños para el éxito en todos los hábitos de la vida. Los métodos autoritarios o exageradamente permisivos, los expertos en psicología educativa, recomiendo optar por un acercamiento hacia lo que se ha dominado disciplina positiva. La disciplina positiva lo que busca establecer una relación de colaboración y respeto con el niño, en la que es importante su anatomía y responsabilidad de sus acciones, el cariño y la libertad. Eso es la aceleración permitiendo hacer un desarrollo sano y feliz. En la clase movimiento creativo, se trabaja conscientemente desde la disciplina positiva mediante ejercicio estructurado que le dan la oportunidad a los niños y niñas de tomar su propia decisión, compartir y aprender un espacio de orden, respeto, amor. Se van desarrollando niños y jóvenes conscientes de sus acciones y de defecto de los mismos, tanto en ellos y los demás. La disciplina y el contexto que permiten los reestructurados y la clase de modo que se convierte en una actividad educativa y recreativa. Es enriquecedora para todos los niños, abrazando la diversidad, la inteligencia y la individualidad de cada uno. Adquisición de desarrollo de la inteligencia visoespacial. El desarrollo de un niño confluye una gran cantidad de variables que contribuye el producto en un dado o un supuesto. Ese niño esté bien querido, bien alimentado, seguro que sí. No podemos buscar aparecer más conceptos interesados de tal manera que la dificultad en cualquier dificultad en los niños éxito en devenir escolar. No es posible bailar correctamente disfrutando con intenciones de estos fundamentos para la aprendizaje de la electroescritura y de la danza. El equilibrio, el tono muscular, la orientación espacial, el esquema corporal y la proporción, la coordinación del ritmo. La danza está en el círculo de la inteligencia de todo tipo de órdenes secuenciales transmitir. Es una expresión de la inteligencia de niños y concepciones, que todo se da manera de licenciar. Es algo tan lúdico en la imaginación. De poder entrenar de todo es que hacer pensando que haciendo tarea en la inteligencia naturalista, pues seguro es tan genial. Están con paz para bailar. Nos van a permitir disfrutar más con nosotros mismos. Van a llegar donde bailar. Deben interaccionarse de ser feliz y disfrutar contigo. Con el grupo, precedir de un aliado tan potente en la vida en la escuela. En el mecanismo de presentamiento de información, que selecciona las mejores opciones para asumir las situaciones en un marco cultural, las opciones que aprendemos de manera que implica enseñarse como personas para llegar a los niños. En el hábito escolar, viene a ser ser didáctico de la ganza preescolar y primaria, como seres inteligentes, libres, capaces de ser siempre lo mejor, si tiene obligación a que cumpla normas en las que guía entendimiento y comprensión y respeto. El educador tiene como misión enriquecer su capacitación concentrando nuevas opciones de nuevos métodos y nuevas pedagogías pedagógicas en la creatividad, serán los principios en escrito en el desarrollo en la educadora, sean buenos principios para funcionar o no corresponder a la necesidad del alumno. Todos los niños de preescolar se pueden caracterizar por lo espontáneo, por sugerir el desarrollo de las actividades que les gusten y que se esmeran. Los niños, para hacer ejercicio de forma correcta, esto permite el desarrollo de director y corporal. Musical de la danza y el autoconocimiento En la música, en la consideración del cuerpo y del movimiento, como medio de expresión y comprensión musical, tendría que formar parte de una educación musical activa y vicencial. La conclusión del estudio apunta a que si bien hay una cierta integración del movimiento y la danza en la educación musical, es necesario mejorar aspectos como en el trabajo de la previsión y la composición corporal, ambos instrumentos impredecibles. La sensibilización auto-perceptivo y la coordinación progresiva del movimiento de todos y cada una de las partes del cuerpo, proporciona a los niños y a las niñas las primeras vivencias acerca de los elementos musicales y los llevarán a expresar a través de ruidos, sonidos, pasiones y danza. Se debe favorecer el contacto con las diversas experiencias sonoras que puede ofrecerle al menudo, que lo rodea y facilita situaciones adecuadas para interiorizar los ritos, sonidos y ritmos que se producen en su propio cuerpo a través de él. La importancia de la música para el desarrollo integral en la etapa infantil Analizar los beneficios de la música en el desarrollo del niño Examinar el tratamiento que se le da a la música en el currículo de la etapa infantil Conocer cómo se está trabajando en la escuela hoy en día en la educación musical También desarrolla un ejemplo de propuesta integradora de actividad infantil a través de la música Lo importante en que los niños respondan y actúan en ritmo, intensidad, expresión de los sonidos Con esto produce un estallido activo a la base de las primeras interpretaciones, vocalización Así mismo, cada estatal que fomenta la creatividad Un embargo muy importante en esta etapa para la provisión y creación que favorecen la danza En ellos aporta realidad y les permite conocerla En los aspectos positivos de la danza provoca un desarrollo integral del niño en la educación infantil en su desarrollo En los docentes en la danza se dedica a formar y entrenar a los alumnos que pueden trabajar individualmente en grupos de edades Nosotros podemos deformar futuros artistas Que a ellos y su hábito enseñar y especializado en las creaciones son capaces de crear coreografía para sus alumnos También a menudo es necesario que se disponga una formación de fisiología Que debería preparar a los alumnos en aspectos físicos Es posible que necesiten tener fundamento de la historia de la danza Que se aporten el baile a los niños infantiles es un buen recurso No solo para jugar y divertirse con los niños Como también estimula su desarrollo físico y psíquico y emocional De temprana edad escolar Es normal observar a los bebés cuando escuchan música Reaccionar en pequeños movimientos en el cuerpo Es tan comprobado que el baile beneficia la salud a los niños Es un buen ejercicio cardiovascular para los pequeños Ayuda a los niños a sincronizar, coordinar y cuidar mejor su movimiento También ayuda a crear vehículos con los demás niños Estumula el desarrollo muscular del niño Estumula la memoria que crea de los niños Favorece la risa y la sonrisa Autoconocimiento en la danza En la danza es un acto natural Que nos permite sacudir el cuerpo, el alma, liderar nuestro ser De la emoción y sentimiento pasan como parte de la danza Autovaloración, automotivación Impulsa el positivo para dejar la vergüenza y miedos que nos rodean Valía empoderamiento, una nueva versión de sí misma La danza, como dice, es terapéutica Pero el aporte en la mente para la reunión del cuerpo 20 años Todo eso da beneficio también un hábito social de un individuo La danza, tenemos la oportunidad de trabajar y cultivar esa esencia para los niños Una propuesta que hacemos entre los inocentes En una danza armónica, así recogemos las diferencias futuras Regalos de amor y conexión en la práctica de la danza El autoconocimiento es conocerse a sí mismo Fortalecer debilidades, recursos Con lo que contamos para realizar alguna acción Afrontar problemas, conocerse, paletarios, reconocimiento Determinadas emociones o situaciones que nos presentan en los niños Debemos también poseer básicamente conocimiento de su respuesta De su influencia, del entorno Cómo responder en su cuerpo Cómo responderlos El autocontrol como herramienta para poder ayudar El autoestima de los alumnos Las valoraciones y las personas para las competencias Como durante entrenamiento Para mejorar la atención, concentrarse en los momentos claves Y finalmente la confianza Aumentar en sí mismo Herramienta, autocontrol, conocimiento En el taller de danza y autoconocimiento Es una modalidad víctima En el tiempo real Es una vía de entrada En su conciencia A través del cuerpo Nos trae vivencia Y que favorece en el ambiente Que propone un taller vivencial Para explorar lo que tiene la danza En libertad, fluidez, expresiones Como creación, en movimiento El objetivo, presente, estudio Ha sido analizar la relación existente Entre la danza y el aumento de nivel de autoestima En diferentes dimensiones Que la conforman los niños En la educación primaria La danza libre Y misma creatividad En talleres Que favorece el incremento En los niveles En los autoconceptos De estabilidad emocional Para los niños También tenemos que apoyarnos En la danza libre Ser creativos Para un contenido corporal Del conocimiento En la educación Incluye a nuestra danza de enseñanza En la creatividad Es precisamente un comportamiento Adquirido Que consiste en descubrir Soluciones nuevas Innovadoras Práticas En distintos problemas Que podemos fomentar A través del arte Particularmente De las danzas En el ejercicio En el ejercicio docente Se habla de danza Parece coincidir En que el conocimiento Erente La danza A distintos niveles Es sentir el movimiento Del interior Utilizar un pensamiento Cuerpo Mente Y la mente Consciente Y le dejo una reflexión La danza Es la metáfora Favorita Del mundo De Christine Nelson Gracias Gracias